Bueno, enciende eso, olvídate. Che, che, che. El fili pa' pirote y guille. Las treinta. DJ Kiki, Kiki, Kanga. Socio, sigue mi viaje, enrol y prende. Verdad que este mundo está bien al garete. Enciende, ahora dime qué tú sientes. Estamos fumando vida o estamos fumando muerte. Socio, sigue mi viaje, enrol y prende. Verdad que este mundo está bien al garete. Enciende, ahora dime qué tú sientes. Estamos fumando vida o estamos fumando muerte. Ya estamos en el siglo XXI, bien al garete este mundo. Los niños son como adultos, cualquiera es dueño de un punto. Ya nadie brega los puños, solo con una corta mata el asunto. Como mi socio el difunto, le metía a cualquiera. Se metía solo en donde fuera, le gustaban las pepas. Le trepaba el superhéroe y se sentía como el dios de la guerra. Siempre terco, envuelto en paliperco. Decían que era fuego, otro que era un puerco. Y él tuvo una discusión. Y como él era potrón, amenazó el chamaquito y no le metió. Y el otro sanado por miedo, buscó un cañón. Lo cedió, lo huirió. Fácil le dio, subestima a su enemigo. Como la primera potencia mundial en el mundo de Estados Unidos. Vino un loco, religioso, pero astuto. Con un plan perfecto y un pequeño grupo. En nombre de Alá lo juro, dale el golpe duro. Sin miedo a morir le dieron al corazón del mundo. Utilizando dos aviones, parecían dos proyectiles cayendo aquellas dos torres. Dijeron que la tercera guerra mundial ha empezado. Se equivocaron, el amágeno no ha comenzado. Otros creyeron que los profetizos no tratamos. Estos talgares no sabemos ni a dónde vamos. La señora gobernadora. La primera mujer que Puerto Rico aquí ha hecho historia. Muchos dijeron que un gobierno corrupto le entregaron. Que fueron muchos los millones que ellos nos robaron. Otros dicen que por Puerto Rico no va a hacer nada si todavía no arregla los problemas en su casa. Otros dicen que todos son iguales. Que sin dirección están todos los líderes mundiales. Esta ola de maldad no la para nadie. Señales que ya estamos en los tiempos finales. La sangre corre en los residenciales. Municipales matan estatales. Los niños crecen con amor a los metales y sin amor. Una vez tiró a su niño el zapato y el amor son. Es el más grande poder, pero fatal cuando se entrega a quien no debe de ser. He visto los hombres más sabios y poderosos caer. Por la mano hermosa, sutil y a tu edad de una mujer. Cayó David, cayó Sanzón, cayó el rey Salomón. Sócrates, Adán y también Luis Vigoró. Cayó mi socio con dinero, poder y en el mando. Por una gata que se prestó pa' él tirarle un trambo. Diablo, a ese sí que le dieron bien duro. Caron, le dieron fuego, era un sábado. A mí tú sabes, se confió en esto. Tú no puedes confiar en nadie, tú lo sabes. Última hora, socio, que la pague el diablo. ¿A quién le estás robando? Chavo en educación. Ya todo el mundo está matando. ¿Qué es lo que se puede hacer en este mundo? A nosotros estamos en el infierno, socio. Última hora, estamos en el fuego. Esto pa' mí sí que es el infierno. Ya. Entonces tú me dices que lo que hizo Cristo fue en vano. Lo escucharon, lo empujaron, lo crucificaron. Para salvarnos si lo aceptamos. Y tú dices que la Biblia no nos está hablando claro. Este es el infierno al diente, el crujirle diente. Y te juro que existe vida después de la muerte. Las madres lloran porque este tiempo está difícil. Pues claro, si estamos viviendo el apocalipsis. El último capítulo de la historia del hombre. Un pueblo ora para que Cristo baje en la nube. La calle dura y sobrevive el maldito. Y se siente el imperio del anticristo. Socio, sigue en mi viaje. Enrolo y prende. Verdad que este mundo está bien al garete. Enciende. Ahora dime qué tú sientes. ¿Estamos fumando vida o estamos fumando muerte? Socio, sigue en mi viaje. Enrolo y prende. Verdad que este mundo está bien al garete. Enciende. Ahora dime qué tú sientes. ¿Estamos fumando vida o estamos fumando muerte? Verdad que este mundo está bien al garete.